¿Qué tal amigos y suscriptores de su canal de automatización industrial e IMUG? Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado. Antes de continuar con el tutorial, recuerden ir aquí abajo a suscribirse en el canal y darle manita arriba a todo el contenido. Este es un pequeño extracto de una reunión online que he tenido con algunos de mis estudiantes de las últimas dos promociones del Diploma de Comunicaciones Industriales y estoy desarrollando una nivelación y un entrenamiento para hacer implementaciones de IOT en equipos de industria o lo que normalmente conocemos como el IIOT. En este caso vamos a analizar cómo hacer la conexión con Redful y Modbus y esto va a permitir habilitar equipos de industria a poder intercambiar información a aplicaciones que posiblemente pueden estar en la nube o servicios que estén demandando en este formato información propia de equipos de industria. Entonces vamos con el logo y comenzamos a ver la información y el tutorial. Listo chicos, miren, ustedes ya conocen la pirámide de automatización, entonces ¿a dónde voy con esto? El tema de control, los PLCs siguen haciendo control, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esos equipos que hacen control para pedirle información. ¿Dónde está el core de la industria 4.0? ¿Dónde está el core de realmente esta nueva transformación? Está en los datos. O sea, lo que vamos a hacer es utilizar los equipos que están haciendo control para que nos compartan los datos. ¿Cuál es el único inconveniente? Es el formato. Las comunicaciones y los protocolos para que la información llegue acá arriba a la nube no son los que nosotros hemos estudiado, pero si no sirven los equipos. Y una de las tareas como ingenieros es poder generar la articulación. Hay una primera articulación que es usar los equipos que ya tenemos. Es el primer reto que como ingenieros tenemos, o sea, al 100%. ¿Y qué hace esta aplicación? Me permite que por medio del protocolo Modbus RTU o el protocolo Modbus TCP yo pueda generar el formato de RESTful, que es el formato de datos, es el modelo JSON. Eso de alguna manera entiendan que es como es un tipo de dato estructurado. Entonces, ¿qué hace esta API? Pues se comunica con el PLC por Modbus RTU o por Modbus TCP y el API se encarga de hacer el Gateway. La API es como el Gateway para que las plataformas que estén arriba en la nube, que quieran tomar datos del mundo físico, lo hacen a través de REST. Entonces, aquí ya estaría una primer solución que yo se la recomiendo porque yo sí ya la he usado en proyectos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues evidentemente, miren el formato es JSON 100%. Vamos a ver un ejemplo de implementación, de operación. Lo que voy a mostrarles aquí para ustedes es conocido porque ya tenemos un entrenamiento. Bueno, entonces, primero, ¿qué necesitamos? Pues voy a abrir aquí. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero voy a mostrarles cómo funciona. Para ustedes ya es conocido este aparatico que está aquí. Aquí estoy emulando un esclavo en Modbus. Aquí lo estoy emulando por Modbus TCP. Si ustedes ven, lo tengo por Modbus TCP. Pero ahorita también lo voy a emular por Modbus RTU. ¿Listo? Y aquí el primer holding register está, lo tengo que genere números random, pues, aleatorios. ¿Listo? La API es exactamente esto que está aquí. Es una carpeta donde hay unos archivos claves que yo configuro. ¿Cuáles son? Network, que tiene que ver con los drivers del protocolo, que ya la vamos a ver, y las tags en formato JSON. Porque arriba, en la parte de arriba, las aplicaciones no entienden que es un holding register, que es un coil status, que es un input status, no lo entienden ellos. Ellos simplemente lo que entienden es tags, nombres. Nombres de variables. En formato JSON es porque tiene una cantidad de información estructurada ya ahí alrededor de la variable que yo quiera leer. ¿Qué debo hacer? Pues yo simplemente puedo entrar a configurar este archivo con un editor de texto. Voy a abrir uno de estos archivos para que se den cuenta cómo sería el caso. Voy a configurar primero el driver. Entonces voy a ir aquí donde dice Network JSON. Cuando lo abro, esto es un formato estándar. Yo aquí no me voy a poner a programar desde cero. Simplemente miren lo que voy a hacer. Tengo dos drivers. Un driver que es serial, que ustedes ya saben de qué estoy hablando. Y un driver que es basado en Ethernet. ¿Listo? El driver serial, pues miren lo que se configura. El COM que yo quiero, pues esto lo puedo cambiar a CON1, CON2, CON3. Velocidad, ancho de datos, paridad, bit de parada y un timeout. Y por el otro lado, si está basado en Ethernet, ¿qué coloco? La dirección IP, el puerto de Modbus TCP y normalmente el ID, el ID que está acá abajo. Miren que aquí el ID. Tanto para el serial como para el TCP tengo el mismo ID. Entonces acá simplemente coloqué IP y puerto y aquí yo ya le coloco un nombre a ese driver. El driver serial se llama PLC1 y el driver basado en Modbus TCP, este es de Modbus RTU y este basado en Modbus TCP se llama PLC2. Eso es simplemente lo que voy a hacer. Ya configuro ese archivo y listo. Y evidentemente la API va a quedar con esta dirección, la voy a poder llamar por esta dirección localhost, puerto 9000. Y evidentemente muchachos, cuando yo ya estoy arriba con Redful, las instrucciones de pedir información allá son dos, son dos básicamente las más potentes. Una se llama GET y otra se llama PUT. La variable se llama, la tag como tal se llama HoldingRegister1, así le puse. Y a dónde está apuntando, esto sí es propio del protocolo, ese es el HR0, ese sería el primer HoldingRegister de este esclavo. O sea que este 35 o ese 41 que yo estoy viendo allí, en esta variable de tag le estoy diciendo, vea, vaya, hágame el favor, toma este primer HoldingRegister y me lo coloca aquí en la variable, en el tag que yo llame HoldingRegister. Ven, simplemente aquí le doy a abrir. Y aquí que me dice, me dice cosas como, bueno, primero, SerialPort se abrió exitosamente. Y también, o sea, Modbus RTU se abrió exitosamente. Y Modbus TCP se abrió exitosamente. Miren que ahí tengo corriendo los dos drivers, los puse a correr los dos, pero realmente por las tags, las tags están usando solamente el driver de Modbus TCP, que es el que tengo en este momento. Ahora sí, miren que se cayó ahora el servidor, pero ya volvió a levantar porque lo acabé de abrir la API. Entonces miren que cada vez que yo actualizo, si ustedes ven, aquí van cambiando los números y aquí tengo el valor. ¿Sí? Entonces miren cómo un protocolo que es de un equipo de industria, un protocolo tradicional, Modbus TCP, ya lo estoy tomando información de un HoldingRegister usando una instrucción GET. O sea, esto sí ya es la posibilidad de que mi PLC, si llego yo y lo tengo con un punto de red y le coloco la dirección IP adecuada o estoy en la intranet, tengo mi nube ya organizada ya, él inmediatamente, el equipo va a entregar los datos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los invito a que se unan a mi club, mi club de autoformación. Allí voy a poderles enseñar una cantidad de competencias que les permitan fortalecer su perfil profesional alrededor de temáticas como la automatización industrial, las comunicaciones industriales y la industria 4.0. Tengo una gran cantidad de cursos y diplomados que sé que van a poder ayudarte a crecer y tener más oportunidades en el campo laboral. Te veo dentro, te espero entonces en mi club. Un abrazo. Chao, chao.